Miren, ustedes saben que Amelia, que es una figura, alguien muy de este país, ¿verdad? Que ella pues es como de esas personas que dan mucha primicia. Sí, Amelia. Y yo me he quedado sorprendido, señores, porque según Amelia Alcántara, ella reveló que Sandra Berrocal le gustan las mujeres. Escuche un poquito ahí, mire, escucha. ¿Por qué Sandra está más enamorada de Caro Brito que Crazy de Caro Brito? ¿Me di a entender? Sí, sí, sí. ¿Me entendieron? ¿Esa mujer le gusta a Sandra? ¿Esa mujer la mueve a Sandra? ¿Y ella sabe que sí? ¿Ella sabe que sí? ¿Por qué sabe que yo la conozco? ¿Y yo sé cuánto a Sandra le gusta a una mujer? ¿Por qué no sabe que a Sandra le gustan las mujeres? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es? Pues miren, ahí ustedes ven, a ver el medio trabalengua que ella dijo, que fue, que ella dice que a Sandra le gusta Caro Brito. Entonces, ¿ustedes creen? Yo de verdad me he quedado sorprendido con esta información, pero sí que Amelia Alcántara, ella afirma muy segura, porque ella dice, y no hay que, o sea, no dudo, pero tampoco puedo decir que es cierto, pero sí que tenían una amistad. Entonces, se conocen muy bien y ella dijo esto. Ahora, para tú decir eso de un amigo, de un conocido o tal, es porque tú tienes algunas pruebas o has vivido alguna experiencia, digo yo. ¿Qué crees, Melisa, sobre las relaciones de Amelia Alcántara? ¿Qué crees sobre lo que yo digo? No, es que a mí no me consta todo lo contrario. Sandra es una mujer casada, tiene muchos años en una relación, por lo tanto, yo no le doy cabida a la opinión de Amelia. Amelia está haciéndolo. No, pero espérate, Melisa, no me digas tú a mí que porque sea una mujer casada, que tiene hijos, no. Yo no estoy diciendo que no, pero no te lleve de eso. No, 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 no te lleve de eso. Pero para mí vale lo que se prueba. ¿Y qué es lo que se prueba? Que ella está casada. Pero ahora bien, ahora bien, y si es cierto, ¿cuál es el problema? Eso es un dato. El problema es... Si le gusta a las mujeres... El problema es, Santi, que Sandra Berrocal es una figura pública y, bueno, es morbo y de interés para la gente. Pero hablando de Amelia, ustedes saben que Amelia ahora anda muy de amiguita con Alessandra MVP. Ustedes vieron, ellas se fueron a cenar, subieron unas fotos las dos, que están hermosas. Pero, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo creo que el cinismo, yo no sé. Mira, mira, mira. ¿Por qué el cinismo? Pero mira ahí esa fotografía. Qué hermosa. Tú sabes que últimamente Amelia tuvo una pelea en estos días con Dalisa. ¿Quién es la otra? Amelia y... No, Alexandra. ¿No sabes? En Bipila. No, Alexandra. No, la otra, la otra. Amelia Alcántara. ¿En el vehículo? Claro, ponle la fotografía ahí para que Santi vea, porque no pudo ver bien la fotografía. Pero mira, ellas dos son muy amiguitas. Ahora, no sé si es cosas de sonido, porque es lo que hablamos anteriormente. Habían tenido una rivalidad, cosas de farándula, pero al parecer son muy amigas. Ahora que hasta cenar, porque yo me voy a cenar con un amigo que yo tenga, ¿verdad? No con cualquiera. Entonces... Amelia, mucho chique. Están, mira, están, están bellísimas las dos, pero tú dices que es una hipocresía entre ellas dos. Tú dices que ellas no... Bueno, bueno, es que no eran, supuestamente eran enemigas y se decían de todo por las redes. O tú no sigues el bochinche y el cotilleo. Entonces, si tú no sigues, ponte en eso. Se reconciliaron. Ah, bien por ellas. Mira, otra información es que Ana Gabriel, ella ha dicho de que se ha casado, pero todo fue como... Dicho de una manera, ella estaba en un live en Instagram donde los seguidores como que la cuestionaban y le preguntaban. Una seguidora le había dicho como que se quiere ir, que se va, que ella se va como de vacaciones, de luna de miel. Pero ella, a Ana Gabriel le dice como que ya estaba casada porque le dice a la seguidora, si tú pagas tu pasaje, si eso te puede ir. Pero como que ya estaba casada, pero cosas que no sabíamos. Solo en ese live fue como que se reveló, ella reveló que ya está casada, supuestamente se dice que es como una chica. La luna de miel es aquí en República Dominicana. Es verdad, a ella le encanta, sí, sí, a Ana Gabriel. ¿Y a qué artista no le encanta nuestro país? Estas tierras calientes, caribeñas, Santi. Recuerda que en diciembre próximo, ella también vendrá con su concierto aquí a nuestra República Dominicana. Entonces, lo que se rumoraba era que si Ana Gabriel era, que si era una chica, que si no, siempre lo tienen privado, como debe de ser. No, se rumora porque ella no dio, señor productor, ella no dijo quién es, ella simplemente... Pero que Ana Gabriel era un firmó. A usted ve, eso como dice Melisa, yo no lo puedo decir. Yo no lo puedo decir porque yo no tengo pruebas. No, 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 no. Erico dice, Erico Zapata. Yo no tengo pruebas, yo no tengo pruebas. Otra información es, hablando de... Ana Gabriel y de conciertos, señores, para todos los seguidores... Venga, venga, venga. ...de Pedro Capó. Ustedes saben que Pedro Capó estará aquí en la República Dominicana, ya todos sus seguidores, pues, vayan haciendo, pues, la filita, comprando sus boletas, porque él viene el próximo 21 de septiembre. Recuerden que este artista también es un gran compositor que le ha compuesto a éxitos que han cantado, pues, Ricky Martin. Recuerden ustedes de Ricky Martin, Disparo al Corazón, La Mordidita. También es, él es actor, hay que decir, en perfecto anfitrión y Sol de Medianoche también actuó. O sea, que es un hombre completo. Dime. Mira, ¿qué tú crees de la Comisión de Espectáculo Público que sancionó al sujeto? Ah, sí. Sin filtro radio show, háblame de eso. Pues, mira, eso fue en una llamada en el programa Sin Filtro Radio Show que el sujeto llamó, pero una llamada que duró como un minuto. Entonces, ustedes saben cuál es el accionar de este hombre que, pues, por sus controversias, más que por la música, ahora siempre suena. Entonces, pasó algo ahí medio que la comisión lo suspendió. También debo decir que su director, Santiago Matías, reaccionó a esa suspensión, lo que él dice. Le tiró a Milagro. Lo que él dice. El mírano Germán. Pero él dice que sí que va a acatar el llamado. Lo han suspendido por cinco días al sujeto, por 30 días de no presentarse en un, o sea, en un programa público ni nada. Pero sí puede seguir haciendo sus actividades como artista, como cantante. Así es que Santiago dijo que sí lo va a aceptar, pero que él espera que sea como, que sean los primeros, pero que vengan otros en la televisión, la radio tradicional, para que eso. Yo entiendo que más de esto, que una sanción así, Sin Filtro. Fue como para la comisión darse a sentir, notar, y hay que poner un ejemplo con todo esto. Eso es lo que yo pienso. Que vengan muchos más. Ese programa de Sin Filtro es muy mal apalabroso. No, este no. Hay muchísimos más, Santi. Bueno, hay muchísimos, sí. No solamente Sin Filtro. Lo que pasa es que la gente confunde. Recuerden, la gente confunde, señores. Recuerden que hay diferentes contenidos que se hacen para YouTube, para plataformas, pero Sin Filtro y Fogaraté, que son como los más sonados de la competencia entre ambos, salen por una frecuencia, una frecuencia radial que no puede ser. Así es que vamos a esperar a ver en qué queda eso. Sigan matándose, sigan diciendo muchas cosas para nosotros, entonces, poder seguir hablando aquí. Prueve la doctora Viari con nosotros. Carácter y personalidad. Es la diferencia, ¿verdad, Ericko? Eso es. Vamos a la pausa y en breve regresamos. Gracias por ver el video.